Este informe anual de ejecución programática y presupuestaria, que fue parte del plan de trabajo realizado por nuestros ministros y ministras de educación y de cultura, en lo que se refiere a la parte educativa y cultural de la coordinación educativa y cultural centroamericana. Bien, en la parte del área educativa, podemos decir que hemos trabajado junto a otras organizaciones en un intercambio de experiencias, cooperación y fortalecimiento mutuo, así como entre nuestros países, nuestros países miembros. Y para ello abordamos una serie de temas en la parte educativa que fueron de manera importantísima para nosotros, como fue, por ejemplo, en lo que se refiere a la educación técnica rural. Pudimos realizar, después de un gran trabajo hecho durante el 2023, pudimos realizar en Honduras el primer encuentro de educación técnica rural, que se hizo ahora en marzo del 2024. Estudiantes con discapacidad, actualmente seguimos manteniendo nuestro trabajo junto al Instituto Italo-Latinoamericano, en lo que se refiere a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Trabajamos lo que es un sistema de evaluación para poder medir los niveles educativos en la región. Hemos trabajado en lo que es la elaboración del curso de alfabetización mediática e informacional para el programa regional de formación docente. Hemos trabajado el fortalecimiento de lo que sería una nutrición sana para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Igualmente tenemos la implementación de la política regional de reconocimiento, validación y acreditación, que es un sistema de equivalencias mediante el cual tratamos de lograr evaluar los niveles educativos que tienen las personas estudiantes en condiciones de movilidad migratoria. Igualmente hemos trabajado con acompañamiento del FOPREL, la elaboración de una ley marco regional para garantizar el derecho a la educación. En el área de cultura, pues también vinimos desarrollando una serie de proyectos. La ejecución del proyecto de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de los afrodescendientes de la región SICA y de Cuba. La elaboración del plan decenal de las lenguas indígenas para la elaboración del expediente sobre las manifestaciones culturales en torno a la veneración del Cristo de Esquipulas. En términos de lo que fue la exposición del patrimonio cultural subacuático, ha tenido también diálogos en torno a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Realizamos lo que fue el tercer encuentro cultural de jóvenes. Tuvimos el inicio de la elaboración de la política regional para la protección y promoción de los derechos de las personas artistas y profesionales de la cultura. Logramos la firma de un convenio con CERLAN para el proyecto Centroamérica Lectora. En otra parte, tenemos el trabajo que se viene realizando en lo que es la visibilidad estadística de datos culturales en la región SICA. Tuvimos también la ejecución del programa de pasantía cultural, donde le dimos participación a varios jóvenes de la región. Tuvimos también diálogos sobre la gestión de riesgo de desastre para el patrimonio cultural. ¡Gracias!